En esta mañana, siempre que haya fuertes los aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores en esta mañana. Es una gran bendición delante de la presencia de Dios. Amén. En el fondo del piano, bendiciones a cada uno por nombre de los presentes. Amén. En esta mañana, 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 Pero no es nada fácil. Porque el amigo que vamos a perseguir, que nos vamos a dejar de ser un hombre. Porque el amigo que vamos a perseguir, que nos vamos a dejar de ser un hombre. Porque el amigo que vamos a perseguir, que nos vamos aancar el cual es lo que nos vamos a seguir. Que nos vamos a dejar de ser un hombre. Que vivimos para el toque de cada una. Que vive la pura en casa. Que nos vamos a dejar de ser un hombre. Que nos vamos a dejar de ser un hombre medications. Oye fuerte los aplausos al Espíritu Santo ¿Qué van a bendecirte a esta dirigente de esta comunidad? ¿Qué van a invitar conmigo a ti con la hermana Juana? ¿Qué van a bendecirte a esta dirigente de esta comunidad? Sino que bajo una mano, cantantes, sonistas, predicadores, dirigentes El Ministerio de la Baza, un Señor de Cristo ¿Qué van a bendecirte a esta? ¿Qué van a invitar conmigo a ti conmigo a ti conmigo a ti? ¿Qué van a invitar conmigo a ti conmigo a ti conmigo a ti? ¿Qué van a invitar conmigo a ti 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 conm Van a ponerle a pie, van a cantar de todo corazón En esta hora de la mañana Cuando Manuel Tamriz, exacto, te voy a chingar Conjuntamente, que esta gente va a van a gozar Delante de la presencia de Dios Musicalo cantamos esa alabanza Oh, gracias, Señor Por darme el ministerio Me has dado la vida Paciencia también Me has dado una iglesia Para vivir infeliz Que tengo en su presencia Aquí en mi corazón Dale gracias a Dios en esta mañana Gracias a Dios Oh, gracias, Señor Por darme el ministerio Por darme el ministerio Por darme el ministerio Oh, gracias, Señor Por darme el ministerio 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 Y de subir mi vida trayendo mi visión Pero nunca, nunca apuré, tú estás conmigo Ahora yo regalé, ojo nunca no cerró Pero nunca, nunca apuré, tú estás conmigo Ahora yo regalé, ojo nunca no cerró Así te cantamos Señor ¡Gracias! ¡Gracias Señor! 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 ¡Gracias Señor Señor! Dios te ha dicho Jesús, que en el malo no te ha dicho el malo, que en el malo no te ha dicho el malo. Y voy a cantar, y adiós Un cariño de gran Porque es mi amor Y voy a cantar, y adiós Y voy a cantar, y adiós Tu canito de gran Capito, capito, capito Por tu querer Ya me encontró Y voy a cantar 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 Por el ministerio Y voy a cantar Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Y vamos, cómo Y voy a cantar Y voy a cantar Y voy a cantar Y voy a cantar Un panito alegra Jesús Porque él lo ve ¿Quién se sabe allá en la escuridora? ¿Quién se sabe allá en la escuridora? ¿Quién se sabe allá en la escuridora? Oh, gracias te doy Dale gracias a Dios Oh, gracias te doy, Señor Por el ministerio, Jesús Oh, gracias te doy, Señor Así te cantamos, mi precioso Y a la vamos, Señor Y a la vamos, Jesús Vamos adelante, hermana Juan Y vamos caminando con Cristo Jesús Que hay luchas, que hay pruebas Sin desmayar Y vamos cerrando con Cristo Jesús Que hay luchas, que hay luchas Y de fuerte los aplausos a la hermana Juana Que hay luchas, que hay luchas mis amados hermanos. Amén. Que van a visualizar, escuchar a través de los estériles. Amén. Que van a saludar con fuerte los aplausos especiales a la vida de nuestro hermano chico. Que van a visualizar en esta mañana por la tarde. Que van a cantar cantos. Bendiciones. A toda su familia, el hermano chico. Bendiciones. Que van a bendecir. Y que Dios dice este santo. Privilegio. Amén.